No sé si se escucha. Bueno, yo lo quiero recordar, yo quiero recordarlo con una anécdota graciosa que la voy a trasladar del Flaco Espineta que no está acá, pero que fue el momento en el que yo vi que el rock y la música llegaba al Salón Blanco de la Casa de Gobierno, y eso es inédito para mí. En ese momento le dieron una distinción, hacía unos días que habían sido los Oscars, y le dieron una distinción al Flaco Espineta, se la dio Néstor, y el Flaco dijo esto no es un Oscar, es un Néstor. Y me pareció un símbolo de antes y después por lo menos de lo que yo estoy acostumbrado, de lo que a mí me tiene acostumbrado la democracia argentina, que es el impulso al arte, yo como parte de la cultura y del arte lo tengo que recordar de esa manera, y siento que es una continuidad lo que va a pasar con Cristina. Creo que tenemos que poner el hombro mucho, y creo que más de uno se va a llevar una sorpresa con lo que va a pasar a partir de ahora, y más de un agorero, creo que esto se lo estoy diciendo a Rosendo Fraga. Pero, que me disculpen, discúlpenme, pero no puedo dejar de mencionarlo porque siento que antes de que pasen las cosas hay muchos que tratan de dibujarlas, y estoy un poco podrido de eso. Entonces, como estoy enojado con eso, tengo que decírselo, para vos, Rosendo, es esto. Te vas a sorprender, te va a salir al revés tu profecía. Pero además, creo que, volviendo a lo que estaba diciendo, me parece que lo que pasó con Kirchner, y lo que sigue pasando con Cristina, es impulso al arte, impulso a la cultura. Me viene a la cabeza, no solo la música en el Salón Blanco, sino el Canal Encuentro, el Paca Paca, la ESMA convertida en Museo de la Memoria, el impulso al cine, y una cantidad de cosas que se relacionan con la cultura y con el arte. Gustavo Santaolalla hablando, Cecilia Roth, Pablo Echari, Adrián Lavarela, y todos los talentosos que están acá, increíbles, y todos estos artistas inteligentes. Algo debe haber pasado para que nosotros estemos todos juntos acá, diciéndonos todos lo mismo, no haciéndonos cargo de ningún tipo de demagogia, porque no somos demagogos, somos artistas. Y muchos de los que están acá, el Negro Fontoba, muchos de los que están acá son amigos míos de toda la vida, y referentes de toda la vida, gente muy inteligente y muy talentosa, lo repito, que no por nada estamos acá, de este lado. Sería bueno que lo piensen, también vos, Rosendo, que lo pienses, que lo pienses, porque por algo estamos nosotros todos acá, y los demás están allá, y espero que en el día de hoy todos estemos del mismo lado. Ahora, cuando pase esto, y cuando todos empecemos a recordarlo a Néstor como lo que fue, un tipo que se enfrentó para romper el muro que nadie se había atrevido a romper, que es tremendo, lo que se propuso es tremendo, y lo que le corresponde a Cristina seguir ahora también es tremendo. Quiero que sepa, desde arriba, y vos Cristina, desde acá, que estamos todos nosotros acá, para aportar lo que somos, con lo poquito o mucho que te podamos dar. Yo por lo menos, en nombre de todos mis amigos de acá, lo quiero decir. Gracias. Muchas gracias, de nada. Gracias.